El El Hace un rato, cuando entró por esa puerta, fue como si hubiese ido a Malena, pero como si hubiese vuelto una mujer. Está todo igual. Parece mentira, pensé que después de ocho años me ibas a conseguir algo extraño. ¿La querés ver? Claro, mañana podamos levantarnos temprano para ir al cementerio. ¡Están acá! Venís acá después de ocho años de no poner un pie en esta casa. ¿Te pensás que todo sigue igual? Qué lástima que nunca pudieron viajar. Qué lástima que vos tampoco. A Beatriz le afectó mucho al accidente. Por eso mira la tele, habla de otras cosas, desvaría un poco, pero en el fondo les duele. Es la culpa que siente. Pobrecita. Ella no tuvo la culpa por un accidente. Esto está muy trastornado. Hay algo más que pasó y que no me están diciendo. Esta pared de cadena somos nosotros. Y esta familia, que poco te importó durante tantos años, somos nosotros también. informo con otras actividades que debemos hacer.